Hoy es domingo 5 de diciembre de 2021, estamos en el pulmón ecológico del río Cañobralejo, aquí en el torneo de Pachito, esta mañana de este domingo 5 de diciembre de 2021, con una temperatura de 25 grados centígrados, con tendencia al alza, hoy pinta para que se jueguen todos los partidos de los tres torneos, del de Arlesis, el de Cañobralejo y este de Pachito, ya comienza a llegar la gente pues, este es el primer partido que se desarrolla el día de hoy, acá viene el enfalse del río Cañobralejo, con una temperatura de 25 grados, recordemos que estos partidos son a muerte súbita, está jugando el equipo de Lápiz con el equipo de Mayer Candelo, Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube, Siloetv en Facebook, para todo el mundo estamos transmitiendo pues, este torneo de Pachito, el torneo de Arlesis y el torneo de Cañobralejo, con ánimo pues, con energía aquí, Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube, fútbol en Siloetv, y gol, gol en este momento, gol del equipo de Lápiz, 1-0 se pone el partido, Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube, cuidiémonos mucho, Siloetv en Tapabocas para inminuir a la elección de la pandemia, seguiremos viendo más videos para todos ustedes, cuidiémonos mucho, chao, chao.